Camarón, camarón, aquí estoy otra vez el pinche acapulquero, pero no estoy solo, estoy con un gran brother. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mira, aquí también. Echando camarón. Con camarón. Porque se duerme, se lo lleva. Exactamente. La garganta. Eso. Enséñales dónde estamos. Mira, estamos en... En la casa de los abuelos. Exacto. No sé si paternos o maternos, pero están jugando ahí con los niños. Porque es día del niño. Aquí niño grande, aquí niño chiquito. Es día de los reyes casi, ¿verdad? Exacto. Estamos aquí con el buen Hansen, acapulquito, echando camaróncito y van a echarla. Saludos a todos. Exacto. Miren, qué buen lugar. No hay solo Samuans, hay cosas más bonitas. Sí, medio, bueno, medio caro, porque... Aquí estoy yo. Porque son bien poquitos. Oye, Hans, ¿ya viste? Sí. Son bien poquitos, pero bueno, estos abuelitos coditos. Pero vean, el Dara está preciosa. Está bien decorado. Está chido el lugar, ¿verdad, Hans? Exacto, está muy chido. Y con el gusto de saludarles a todos. Saludos. Y corte queda. Saludos a todos. Chao. Y yeah. Ah, sí, y feliz, este, ¿qué vamos a estar? De los reyes, feliz. Vagos. Vagos como nosotros. De los vagos, los reyes, vagos, ya. Matzeit, eso. Wuuu. Woo-hoo. La实ad.